¡Suscríbete! Continuamos con más de noticias a Globovisión Espectáculos en vivo para todos ustedes. Ahora es el turno de revisar qué otras informaciones han pasado durante este jueves. Así es, Gaby. Una lamentable noticia y es que la música venezolana está de luto por la pérdida física del cantante, compositor José Enrique Chelique Sarabia. El músico falleció la noche de este miércoles a los 81 años de edad. A pesar de que se desconoce la causa de su deceso, se conoció que estuvo ingresado en enero en el Centro de Especialidad de San Suátegui, en Lechería. La noticia fue confirmada por Ciro García, consejero de la Cámara de Radio, quien escribió Acaba de fallecer un gran amigo y mejor músico. Su versatilidad le permitió ser compositor, publicista, animador de televisión y un ícono de nuestra generación. Vuela alto, amigo, y que en paz descanse tu alma. Chelique, como era conocido por todos los venezolanos, deja en su país un legado musical extraordinario, con temas como Cuando no sé de ti, Mi propio yo y su icónica canción, Ansiedad, de la cual existen casi mil versiones en el mundo. Cantante, músico, compositor, poeta y productor de televisión, Chelique Sarabia fue uno de los autores más prolíficos de la cultura musical venezolana. A continuación recordamos y honramos su vida artística. José Enrique Chelique Sarabia nació en el estado Nueva Esparta el 13 de marzo de 1940. A lo largo de su carrera artística compuso más de mil canciones, entre las que destacan Cantos de mi tierra, Mi propio yo, Chinita de Maracaibo, entre otras. Sin embargo, es su canción, Ansiedad, la más icónica de todas. Sarabia la compuso a los 15 años, al día de hoy ha sido traducida a diversos idiomas y cuenta con casi mil versiones en todo el mundo. La más famosa de ellas realizada por el norteamericano Nat King Cole en 1959. Fue autor además de La Marcha a Caracas, el himno de la ciudad capital, y compuso letra y música del himno del municipio Urbaneja en el estado de Ansuátegui. Celique Sarabia